Tengo un corazón mutinado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, hasta la noche entera mojado en ti un pez Para bordar, decorar es tu cintura Y hacer siruetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Canta corazón, coronarla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, saciar esta locura Oh, saciar esta locura mojado en ti Y hacer burbujas de amor por donde quiera Una noche para un vino hasta el fin Cada cara beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Por siempre mojado en ti Oh, saciar esta locura Para bordar de corales tu cintura Y hacer siruetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Y un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, hasta la noche entera Mojado en ti Y un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siruetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti